Esa la dejaremos para los próximos pasos, ¿ok? Pero bueno, ya quedó entendido, ¿no? Y nada de moritas por su culito y nada de dártela y dormida, ¿ok? No puedes tocarla sin su consentimiento. Muy bien. Pasemos a la parte, a la clase número dos, ¿ok? Ok, bro. ¿Todo listo? Continuamos. Sigamos, sigamos. Mira, aquí podemos observar en esta imagen el plan para conquistarla. Este es un dino de su preferencia, un dino. Estos son regalos, el dibujo de arriba. No le entregues armas o algo así, nada de drogas. Sino un regalo lindo como una playerita, algo así puede ser. Y lo último es comida. Es una piernita, pero yo averiguaré qué le gusta, ¿no? O sea, si las ensaladas y eso. Tú vas a preparar todo esto y mira qué feliz se ve. Mira qué feliz se ve. Adweki. ¿La ves? Pero el Rex, el Rex. No, no. Es un dino que le gusta. Quedo con ella, busco el dino que más le guste, el dino que más le guste, y entonces delante de ella, descuartizo al dino y le invito a comer. No, 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 no. No, 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 no. Tú vas a buscar, ay, Dios mío, tienes que buscarle unos regalitos, un dino que le guste. Yo te voy a decir qué, pero son tres cosas. Y tú lo vas a tener en tu cuarto guardadito, bro. Para cuando se presente la ocasión, bro. Y la camita descendidita, ¿vale? Porque mira ahí cómo se pone feliz. Mira cómo se pone feliz. Así que ya sabes, ¿eh? La camita, ¿qué? Mi cama tendida. No, tu camita descendidita, pero si pasa algo más, ¿sabes? Estas son técnicas infalibles, mi bro. Entonces, llevo el tudino favorito a mi cuarto y lo mato o no. No. No lo mato. Vivo, vivo. Es un regalo. Sí, es un regalo, exacto. Ah, para regalárselo a ella como presente. Ah, exacto. Y lo vamos a pintar de su color favorito. Y otros regalos más. Y una comida, bro. ¿Y la pierna esa de dónde sale? ¿Se la tengo que arrancar a ella? ¿O qué? No, 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 no. Esa es una piernita simulando comida. Es ilustrativo, pero yo te voy a decir qué le gusta. Porque no sé si sea vegana, ¿sabes? Estefany es muy buena cocinera. Ella vende muchas cosas. Le compras un lanzar y dedito, un huevito. Algo que le guste a la muchacha. ¿Tú eres vegana, bro? No. ¿Vegetariana? No, 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 nada de eso. O sea, ¿te gusta la carne? Sí, yo así me chingo un pinche dino así a mordidas a la verga. Crudo a la verga tú, bro. Ajá, vale, vale. Seguimos. ¿Anotaste entonces el paso dos? Entonces. Sí. A ver, anota. Consigo un dino de su preferencia. Más otros regalitos así, cookies. La llevo a mi cama y la dejo destendida para que se sienta atraída. Y ya. Exacto. Pero faltó pintar el dino. Ahí va el asunto, ahí va el asunto. Y pintar el dino. ¿De qué color? Del que le guste. Todavía la vamos a investigar, ¿eh? ¿Ok? Vale, vale, vale. Tercer paso. Ya ahora sí para que caiga rendida. Este es el plan de acción. Ya va a estar como que un poco acá, ya sabes. Flojita, flojita, mareadita, mareadita. Y pum, nos vamos al paso tres. Aquí. Este es el momento así de... ¡A la verga! ¿Ok? De muy buenas fuentes. Sé que le dan miedo los golems. De lava. La vamos a llevar al volcán, mi bro. A ti no te puede ver. Tú vas a estar escondido. ¿Ok? Nos vas a ir siguiendo escondido. ¿Cuál es el golem? ¿Cuál es el golem? Es un elemental de piedra. No, no, digo en el dibujo. Es que veo ahí... Ah, el de la izquierda, el rojo. Parece un poco Rex, pero es un golem. Sí, sí. Vale, es un golem. El del medio es alguien con una pierna. Y el de la derecha arriba es Spider-Man tirando... ¡Ah! Es Spider-Man tirando de la araña. Tengo que usar los dedos de Spider-Man. ¡No! Así es, la forma de Spider-Man, los dedos. ¿No? No. ¿Por qué está Spider-Man ahí? No es Spider-Man. Ponga atención a la clase. ¿Vale? A ver. Sí, sí, sí. Continuamos. El Spider-Man ese soy yo. ¿Ok? Ese Spider-Man soy yo. Y no son telarañas, son fuegos artificiales, bro. En el momento que sale el golem, me voy a desaparecer y voy a decir... Ah, güey, voy a buscar ayuda. Y voy a correr. Y va a salir el elemental. ¡Rar! ¡Rar! Y tú vas a salir, mira. Pero con tus pectorales. Aquí como lo dibujé. Te quitas la playera y le dices... ¡No te preocupes, mi amor! Y... Entonces... Yo aparezco... Y yo aviento en los fuegos artificiales. Oye, un momento. ¿Tú puedes matar a un golem? ¿O no estás tan fuerte, mi bro? ¿O te mata? Obviamente, obviamente. Yo puedo matar todo lo que se mueva, mi bro. ¿En serio? ¿Por amor eres capaz de hacer cualquier cosa. Ponte tú al frente de un gole para que vea lo que le pasa al golem ese. Pero tienes que matarme, bro. Porque si te... Si te mata vas a quedar como un completo imbécil, bro. ¿Ok? Muy importante, bro. Yo lo mato. Sí, sí, sí. Si lo matas de un putazo, mejor. Y pa, un pinche putazo en los huevos de piedra. Y eso sería genial. Y... Pues bueno. Pero en todas las rehenes, pero no haberte asustado mucho. El plan es. Ella va a estar... Un segundito de este. Perdón, 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 perdón. Sí, sí, sí. Ahora sí, bro. Te decía, cuéntame. Dime, dime. Creo que estás ocupada. ¿Hablo o no? Sí, 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 sí. Tú sí hablas, tú sí hablas. Vale. Vale, entonces. Un golem con cabeza de Rex va a atacar a ella cuando ella esté como en el suelo tirada con una pata o el cuello roto. Quítese del medio, que la carne de burro no es transparente, bro. Sí, sí, a ver, a ver. Entonces. Luego vas a llegar tú, modo Spiderman. Y le vas a hacer la chingadera de los dedos de Spiderman, ¿no? No, bro. Era así. No. A ver. Es un golem que no tiene cara de Rex, pero no soy la mejor dibujadora, bro. Yo soy experta en seducción, no en dibujo. ¿Queréis survival? Ah, es un golem golem. Así es. Pero te salió mal el... Vale. Exacto. Vale, vale. Y ella, antes de que le rompan el cuello, es que me adelanté al futuro. Este tiradilla, tú llegas. Mamadísimo. Sin playera. Poderoso. Sin sombrero, ¿eh? Vale. Cuidado, ¿eh? No te vayan a cortar la barba, ¿eh? Porque se arruina todo. Se pudre. Y... Así, así. Exacto, así. Y yo voy a soltar unos juegos artificiales y voy a decir... Mientras tú lo mates y voy a decir... ¡Laxus! ¡Laxus! ¡La salvaste! ¡Laxus! ¡Te mereces todo! ¿Cómo ves, bro? ¡Es tu héroe! O sea, tú... Ah, tú me vas a dejar como que yo soy bien chingón. Exacto. Y ella va a quedar así, mira. ¿Cómo, cómo, cómo? Así, así. Como este dibujo, así. Son rojadas. ¿Qué tiene los corazones? Son corazones en sus ojos, son corazones en sus ojos. Está... Está enamorada. Bro. En esto va a terminar el pinche asunto, bro. Con tu barbita y todo el pedo. Y ella... Pero ya va a estar despeinada, bro. Pero no la voy a besar, ¿por qué no la beso? Sí. Nada más que este es el pasado. Estás a punto de besar. La están parando pico. Ah, pero... Estírame, estírame la boca para ver que la estoy besando. Así me mentalizo. Ok, ok. Va, va, va. Ren, ren, ren. Te tengo una misión muy importante. Dime, dime, dime. Necesito que con urgencia vayas cuando termines esto a... A farmear piedra y silex. Y hace el fósforo para mis neveras. Ponle 200 a cada nevera, por favor. Perfecto. Yo le pongo. Si no, no hay beneficios mañana. Hazlo por pie, ¿eh? Claro, claro. Ey, pinche vato envidioso. Ábrase a la verga. Destry, ¿quieres venir a ver la clase de seducción? Me quedan tres minutos. Ah, ok, ok, aquí. Nos vemos, Destrycito. De QM. Love you. A ti no. A ti no, rata. Ah, bueno. Vete pa' la verga, pues. Por cierto, ¿es sido el primero para ser meso? Sí. Eso, Destrycito. Su, la mejor tribu. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, Destrycito. Suerte mañana. Eso, eso. Ponme la trompita así larguito. Uh, eso. Ey, no, no, no. Pero estoy como invadiendo. La verga, la tía otra vez. Cállese a la verga, compa. Váyase a dormir ya. La verga, pero parece que tuviese una verga ahí en la boca. Pero qué pasó, miren, Ray. No, no, no. No es eso. Parece un oso hormiguero, una verga así. Pero qué pasó ahí. Váyelo.